hola cómo están estamos en un vídeo más y ahora les vamos a enseñar por aquí unas unas estatuitas y se preguntarán por qué son estatuitas porque son estatuas de niños entonces son estatuitas andamos ahora en una mansión donde venimos a trabajar miren grandísimo estábamos por allá caminando pero luego me vine para acá estamos esperando entonces pues voy a enseñar unas estatuas que hay por aquí perdón estatuitas entonces aquí tenemos la primera miren son dos niños jugando al sube y baja con una canastía de frutas ahí y este el niño de como que ya se va a caer hay hasta otro que nomás está mirando y la niña aquí que está como meciéndose en él en el mecedor este ejercicio mira y si creen que eso era todo están muy equivocados por qué por aquí hay más al otro lado en este respectivo café miren aquí le arrancaron una lámpara a ver por qué esta mansión está como algo abandonada se está como cayendo ya al cerco se robaron una lámpara y por lo que veo se ve algo cara que el carro que está allá es el del es como un es el que cuida las casas con el que anda como si algo pasa él llama a una compañía para que venga arreglar en realidad los dueños no viven aquí entonces él es este muchachito que está aquí miren con sus arcos no sé cómo se llama ese juego miren esto queriendo hacer volar una piscucha con las manos y ponerle hilo aquí tenemos un que es este un jaguar un puma no sé qué será pero está como se imaginan ustedes venir caminando por aquí y de repente en la noche vean este aquí miren qué bonito se mira como entre medio de la del monte y aquí tenemos a estos que están aquí están haciendo esto hoy está leyendo un libro tiene un gato en las piernas y el niño no se está como que se yo anda como con una canastilla como con uvas adentro y ella está bien tranquila y leyendo su librito y hay otro por aquí que esté que están haciendo esto jugando sub y baja también pero ya como ella está como distraída y aquel nomás la está viendo entonces todavía hay otros por aquí y esto se ven raro la verdad esto se ven raro no sé ni qué será como unos leoncitos creo yo unas grandes orejotas como entre perros y león y allá adentro de más hasta como un caballito adentro y pues así se mira se ve bonito la verdad sería bueno vivir aquí imagínense nadie viviendo aquí y creo que aquí no más bien los que cuidan tienen como un carro aquí pero tienen tapado están como limpiando porque estaba bien sucio aquí tienen como una casita tienen su parte de cosas pero bonito puchica miren me asustó esta avispa voy a que anda otra a ver por qué andan aquí tremenda avispa esta bueno pues aquí los dejo con este vídeo un poco corto espero les haya gustado y nos vemos a la próxima vemos el ratito